Profesor, en primer término, sus sensaciones acerca de lo que fue este triunfo de Olimpia ante Guarani. Tuvimos un muy buen arranque, que es lo que uno espera. Bueno, con esa verticalidad y con buen juego también interior, recuperamos la pelota mucho más cerca del arco contrario y eso hace que, a mi entender, hayamos jugado mejor y que el triunfo es completamente justo. Y que, al margen de la expulsión, éramos superiores. Once contra once también éramos superiores. Daniel Troche, Sandoval, Radio 1º de Marzo, Deporte Total 780 AM. ¿Se puede decir que tácticamente es el mejor partido desde su llegada a la Olimpia? Incluso me refiero cuando estaban once contra once. Sí, desde que nosotros llegamos, para mí, ya la semana había sido muy buena. La semana había sido muy buena y después se demostró dentro del campo de juego. Nosotros queremos jugar bien, pero queremos jugar para adelante. No queremos hacer 50 toques para pasar la mitad de la cancha. Nosotros nos gusta jugar bien y en todos los clubes que estuvimos siempre tratamos de poner jugadores de buen pie y que jueguen bien. Olimpia tiene muy buenos jugadores y la verdad que se merecían ellos un triunfo así, pero principalmente como que vamos encontrando el rumbo. Esto recién termina en mayo, entonces no hay que volverse loco. Para jugar en el ritmo internacional de Copa Libertadores y eso, hay que jugar con ese ritmo. No como obtuvimos el campeonato, que fue importantísimo, pero el ritmo para jugar a nivel internacional es el que obtuvimos hoy. Siguiendo la misma línea, Ariel Insfrán, Radio Unión 800 AM. ¿Es el mejor partido de Olimpia desde su llegada? ¿Es este el rendimiento y el funcionamiento que quiere para su equipo? Sí, hay muchas cosas. Igual para corregir, tenemos que corregir, seguir corrigiendo. A mí no me gustan tanto los equipos mecanizados, que ya el contrario sabe todo lo que hace constantemente. El equipo tiene que tener la variante de jugar con 3, de jugar con 4, de jugar con 5, porque está demostrado que el Barcelona ha jugado toda la vida así, pero que llega un momento que le agarran la mano. El Liverpool exactamente lo mismo. Los contrarios te estudian y vos tenés que tener una variante de juego. Pero bueno, como todo se requiere tiempo, nosotros no alcanzamos a llevar 3 meses de trabajo todavía. Entonces hay que estar tranquilos y estamos muy bien con la comisión de fútbol, muy bien con el presidente, con un objetivo completamente claro, que llegar a mayo, si Dios quiere, para campeonar y tratar de pelear la Copa Libertadores. Iván Alexis Arellano, Radio 1650 AM. ¿Qué evolución notó en su equipo con la introducción en el once inicial de 5 variantes? ¿En una victoria que se convierte en la primera aquí, en 25 años? Bueno, un montón de cosas. En la semana ya había sido muy buena, como te dije. Mayor fluidez en el juego, tanto interior como exterior. Pero es como todo, porque ganamos. Ganamos y hicimos 5 cambios. Si perdíamos, nos hubiesen dicho, perdió el rumbo, hizo 5 cambios. El resultado siempre, para mí sería muy fácil, pero yo no soy así de vender. Sí, ganamos por esto y por... Como digo yo, es el cuerpo técnico nuestro. Es de trabajar y de que tenemos muchas cosas para mejorar todavía y que tenemos que seguir mejorando. Johnny González, ABC Cardinal 730 AM. Para el segundo gol, ¿es el estilo de salida que intenta plasmar en campo rápido, con pocos toques? Sí, nosotros tratamos de inculcarle a ellos. Ellos vienen con una mecanización de que hace un tiempo largo que venían haciendo lo mismo. Y es difícil cambiar el chip de un día para el otro. Pero bueno, la verdad que hemos encontrado un grupo de trabajo extraordinario. Unos compañeros de trabajo, los jugadores extraordinarios que se brindan y bueno, por suerte, hoy es un partido nada más. Así que tenemos que tener regularidad en el tiempo para decir sí, ahora sí. John Walter Ferrari, Radio Universo 970 AM. Dos consultas. La primera. Tuvo varios retornos que aún no estaban al 100%. Sin embargo, cumplieron bastante bien. ¿Querés resaltar la actuación de alguno en este momento pandémico? No, no, de todo. Le dedicamos el triunfo a Antolini, a Alan, que están con COVID. Pero nosotros, de la primera fecha que tuvimos durante tres partidos, cinco jugadores con COVID. Y el primer partido debutaron siete jugadores que no habían jugado nunca en Olimpia. Entonces, es lógico que se requiere un periodo de adaptación. En cuatro partidos nos hicieron un gol de penal. Hace tres partidos que no nos hacen goles. Eso también es importante, la seguridad defensiva. Porque el fútbol se juega con dos arcos, no con uno solo. La segunda. El esquema táctico fue similar al del año pasado cuando se le lesionó Jorge Rojas justamente contra Guaraní. ¿Es este el estilo que quiere para su juego? No. La otra vez cuando jugamos teníamos lesionados los nueve. Entonces, por eso jugó el pollo como delantero central y jugaron los otros por afuera. Ese partido habíamos jugado 4-1, 4-1. Y ahora no. Jugamos 4-2, 3-1 como normalmente venimos jugando. Brenda Vera, Panorama del Deporte Paraguay, Radio Libre, 1200 AM. ¿Es este el repunte de Olimpia y es este el equipo que usted siempre quiso y no pudo contar con ello desde el inicio de la apertura? Además, habíamos practicado de una forma durante toda la pretemporada y nos agarró a cinco jugadores la semana previa de COVID. Y bueno, era lógico que se sufriera un cambio, como dije anteriormente. Siete compañeros nuestros tuvieron COVID y es mucho. Ahora tuvimos dos. En una pandemia que no constantemente a todos ahí escuchaba de libertad, 12 de octubre, hacerlo también. Nos golpea a todos y es completamente lógico. Lo más importante que es lo que nosotros hablamos con los chicos, que ellos estén preparados y que en cualquier momento les va a tocar. Diego Villalba, Radio Monumental, 1080 AM Fútbol a lo Grande. ¿Le parece que el equipo tuvo más dinámica en el mediocampo hoy con la presencia de Brian Ojeda? Sí, más fluidez, el equipo más corto, no recuperamos la pelota tan atrás, recuperamos la pelota más lejos, corrimos mucho más para adelante que para atrás. Y esa es la idea. Últimas dos preguntas. Iván Bogado, Radio 1000 AM. Olimpia hoy cortó una racha de 25 años sin ganarle a este rival en este estadio. Su equipo también se convierte en el conjunto que menos goles recibió en el campeonato. ¿Qué sensaciones le dejan estos datos a su persona? Contento, contento por el equipo, que tenemos que seguir creciendo y mucho. Hay que tener los pies sobre la tierra y es un partido nada más. Ahora, si nosotros hablamos de una racha de muchos partidos, entonces sí, uno se tiene que poner contento y seguir. Pero bueno, esperemos seguir por esta senda que requiere tiempo en cualquier trabajo. Siempre digo lo mismo cuando gano, cuando empato. Siempre digo lo mismo, aún saliendo campeón, se requiere tiempo. Yo sé que los tiempos en un gigante como Olimpia son menos, pero salimos campeones hace 20 días. Entonces, tranquilo que vamos bien. Última consulta. Emilio Gaona, Radio Caritas, 680 AM, punto penal. Para usted, colectivamente, ¿fue el mejor partido desde que asumió en Olimpia? ¿Y cómo califica el trabajo de Carlos Rolón y Luis Cáceres? Que hoy, por primera vez, jugaron juntos. Sí, de todo el equipo en general. Sería completamente injusto si hablara de alguien en particular. Yo creo que todos han tenido un rendimiento muy bueno. Funcionamos muy bien como equipo. Y eso es lo que busca un entrenador o un cuerpo técnico. Aparte, los que entraron, también entraron bien porque nos estaban llegando por la derecha. Y cuando entró Tito con Rodrigo y Néstor, el equipo también le sirvió. Entonces, nosotros tenemos que luchar para que estén todos parejitos, para que les toque jugar, lo haga bien. Profesor, gracias por su tiempo, como siempre. Muy amable, muchas gracias. Radio Amplio Sponsor. Desde San Lorenzo, Paraguay. Las 24 horas conmigo.